SER PODCAST Hora 25 de cortes con Marina Fernández y Toni López Toni, me dices que el United está por aquí, por Madrid de compras Sí, ya te gustaría a ti también estar de compras, ¿no? Pues sí, no estaría mal Pero bueno, estamos bien aquí Mira, te voy a dar el titular El Atlético de Madrid ha rechazado una oferta del United por Joao Félix ¿Te parece bien? Pues sí Notición Bueno, es que se está poniendo la cosa calentita A dos semanas de que cierre el mercado Hay muchas preguntas Si irá Cristiano Ronaldo definitivamente del United ¿Es real la oferta del Club Red por Casemiro? ¿Asencio va a encontrar algún equipo que haga oferta por él? ¿Van a poder el Betis y el Barça inscribir a todos sus jugadores? Son preguntas que no nos haríamos si el mercado cerrara Antes de que empiecen las competiciones Es algo que ya ha reclamado más de uno Y hoy lo ha hecho Unai Emeria Entrado del Villarreal en la previa de su partido de mañana de Conference League Contra el Haiduk Split Ha hablado del mercado y de la posible salida de Juan Foyt al Barça Creo que el mercado se cierre el 31 de agosto no tiene mucho sentido Aunque los que toman la decisión durante muchos años Verán algún sentido a lo que los demás no lo vemos Pero no nos afecta en el sentido de que Juan Foyt no va a estar mañana Porque tiene unas molestias Él me transmite mucha tranquilidad Y lo demás darle naturalidad Saber lo que piensa el club que ya sabemos Saber lo que piensa el jugador que ya sabemos Y sobre lo que pueda pensar lo que es el Barcelona Pues eso ya nosotros no lo sabemos Por ahora lo que hoy sí se ha hecho oficial es lo de Tanguini Ansu Por el Sevilla central de 20 años que llega procedente del Bayern de Múnich Uno de los encargados en la difícil tarea de sustituir a Diego Carlos y Jules Koundé En el centro de la zaga de Nervion Por cierto, Noticia en Valencia Tiene nueva presidenta Una ya conocida y de la cuerda obviamente de Peter Lim Lei Jun Chan, la que ya fue presidenta del Club Che de 2014 a 2017 Antes de Anil Murci Digo de la cuerda de Peter Lim por un motivo Y es que el aficionado valencianista recordará Como cuando la prensa reclamaba la presencia del nuevo máximo mandatario desde Singapur Llegó Lei Jun Chan y desafiante Soltó un Yo soy Peter Lim Que a la postre fue la sentencia que lo obligó a dimitir Por lo mal que sentó esa declaración Pues esa Lei Jun Chan es la que hoy vuelve a ser la presidenta del Valencia Por lo demás, pendientes del inicio de la Vuelta a España De este viernes en Utrecht, en Países Bajos Hoy el ciclismo se vuelve a ver salpicado por la mancha del dopaje ¿Qué ha pasado con Nairo Quintana? Borja Cuadrado, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Sin duda la noticia del día La descalificación de Nairo Quintana De la última edición del Tour de Francia Después de dar positivo por Tramadol Un analgésico El ciclista colombiano se encuentra aún así en Utrecht Donde ha pasado el pertinente test de antígenos Y espera participar en la próxima edición de la Vuelta a Ciclista a España Que arranca el viernes en la localidad neerlandesa Aunque eso sí, en un comunicado Reconoce que nunca ha tomado esa sustancia Gracias Borja En atletismo Anoche sumamos una nueva medalla en los europeos La plata del murciano Mokatir Y hoy podemos sumar más Por ejemplo, la del bronce mundialista Asier Martínez Que ahora mismo acaba de clasificarse a la final De los 110 metros vallas Y lo ha hecho sobrado como primero De su semifinal Y en tenis Hoy es un día grande en Cincinnati Porque vuelve Rafa Nadal Un mes después de su retirada de Wimbledon Veremos cómo avanza de su tratamiento De su lesión Juega contra Borna Korich De madrugada En unos minutos lo hacen en Cincinnati Roberto Bautista y también Garbini Muguruza Y también de madrugada, además de Nadal Debutan este Masters 1000 Paula Badosa Otro día con mucho que contar Y otro día con vuestros audios al WhatsApp de Hora 25 Deportes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Hola Toni Florentino no vende a sacarse el mío todavía Que Tuchimí y Camavinga están muy verdes Le va a venir bien la competencia Y va a estar este año que se sale Además los árbitros ya le tienen cogida la medida Y no le sacan tarjeta Florentino espabila El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Están haciendo gestos desde la pacera Pero que no voy a corregir al oyente Que al oyente no se le corrige Si ha dicho Tuchimí En vez de Chouameni Pues se llama así el jugador del Madrid Y ya está Al mando de la técnica Chema Rodríguez y Pablo González Y con la producción de José Antonio Duro Empezamos Hora 25 Deportes Y lo empezamos en Manchester Porque es que el United está de caza Como decíamos al inicio Está de compras Es normal Es el peor arranque del Manchester United En la Premier League En los últimos 30 años Por primera vez escolista Desde 1992 Después de estas dos derrotas En las dos primeras jornadas Está claro que Ten Hag No da con la clave Y qué mejor forma de dar con la clave Que fichar jugadores Guillermo Raimundo Enviado del AS y del ASER En Inglaterra ¿Qué tal? Hola Buenas tardes Tony Pues sí En las últimas horas Ha sonado Sommer Ha sonado Meslier Para la portería del United Ha sonado para la defensa Serginho Para el medio del campo Rabiot Casemiro Caicedo Para la delantera Acuña Morata Joao Feliz Muchos nombres Están sonando en las últimas horas En el Manchester United Que después de perder Contra el Brighton Contra el Bradford Está viviendo su peor arranque De los últimos 30 años Y a falta de dos semanas Para terminar el mercado de fichajes Ten Hag Ha pedido jugadores De calidad Ha pedido fichajes Y a la espera de resolver La salida de Cristiano La directiva del United Está dispuesta a satisfacerle Así que mucho dinero Para estos fichajes Y veremos como acaba el asunto Luego hablamos de esa salida De Cristiano Pero antes Hay dos nombres Por encima de toda la lista Que ha dicho Guillermo Raimundo Que es Por ejemplo El de Joao Félix Pedro Fullana Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Tony El Manchester United Ya ha hecho oferta Por Joao Félix Sí Y el Atleti ha dicho que no Dice que no vende a Joao Félix Por una oferta Por una cifra que superaba Lo que pagó en su día Por el portugués Recordamos que eran 127 millones de euros Pues fientes de la negociación Y también del Atlético de Madrid Confirman a la cadena SER Que han rechazado la oferta Cercana a los 130 millones de euros Una oferta que ha desvelado Esta misma tarde El diario AS Han reiterado a la cadena SER Que no venden a Joao Félix Que cuentan con él Y en todo caso Se remiten a la cláusula de rescisión Que es de 350 millones de euros Igual que se remiten A la cláusula de Cuña O de cualquier jugador Con los que cuentan Para esta temporada No quieren vender a ninguno Porque están encantados Con la plantilla que tienen Cuentan con Joao Con Morata Con Cuña No quieren vender a nadie Y menos a Joao Cuando están convencidos Que esta puede ser Su temporada El United se ha fijado en el Atleti Tanteando a varios futbolistas Jorge Méndez Que lleva a Joao Félix Y que también es el agente de Cristiano Está al corriente De todos los movimientos Pero El Atleti no quiere oír Ni hablar de la salida De jugadores Que quedan Para una temporada Que están convencidos Que va a ser muy buena Y con los que cuentan Para este curso Por cierto Acaba de terminar el entrenamiento El Atleti Con Joao Félix Con Jiménez Y con Felipe Que ya están recuperados Y con Miguel Ángel Gil Marín Que ha presenciado todo el entrenamiento Lo hemos visto hablando Con Andrea Berta Y ahora mismo hace unos minutos Al finalizar el entreno Con Diego Pablo Simeone Gracias Pedro Veremos que pasa Con el Atlético de Madrid Y con Joao Félix Y sin salir de Madrid Sin salir de la capital Javier Arraez Hola ¿Qué tal Tony? Muy buenas ¿Qué contamos de Casemiro Y el Manchester United? Porque el Madrid Espera ofertas De momento No hay oferta oficial Del Manchester United Por Casemiro Al Real Madrid No hay oferta oficial Pero se espera Se espera Sabe que el United Ahora está necesitado Y se espera Que llegue esa oferta Aquí depende Evidentemente De dos patas La primera El futbolista Si el futbolista Si Casemiro Se quiere marchar Al United Y bueno Pues dejar el Real Madrid Esa es la primera Clave De la posible operación En el futuro Y la segunda A ver cuánto pone encima De la mesa El United La posición Bueno pues Casemiro Es para mí El mejor del mundo En esa posición De pivote De cinco Pero es verdad Dicen en el club Que ahora mismo Hay siete jugadores Siete Centrocampistas Y todos ellos Bastante buenos ¿No? Empezando por los tres De siempre Casemiro Modricross Valverde Camavinga Suamení Y Ceballos Los siete por cierto Jugaron la final De la Supercopa En Helsinki Cuando el Madrid Consiguió el título Así que El Madrid No ha recibido Oferta oficial Pero entienden Que va a llegar Y vamos a ver Qué dice el futbolista Si se quiere Quedar en el Real Madrid Tiene una gran relación Con Ancelotti Y con David Ancelotti Con su hijo Pero bueno Habrá que esperar Lo que diga el United Y lo que ponga encima De la mesa Me aprovecho de ti Javi Sin novedad En cuanto Asensio ¿No? En lo que contamos ayer Sí No hay novedad No hay oferta Por Marco Asensio El club Tampoco quiere deshacerse De Marco Asensio O sea que Quede constancia de este tema El club Uno sabe que es un gran jugador Cada uno es como es O sea que hay que entender La forma de ser de Marco Asensio Se le ha querido siempre Mucho a Marco Pero no hay oferta Si llega oferta El fiesta quiere marcharse Pues de verdad Que bueno Pues le desean lo mejor Pero ahora mismo Tampoco hay oferta Por Marco Asensio Ni tampoco por Odriozola Ni Mariano Esa es la realidad A fecha de hoy Gracias Javi Volvemos a Manchester Porque como decía Guillermo También están En el Trafford Pendiente De la posible salida De Cristiano Guillermo Raimundo ¿Cómo va ese tema? Bueno Desde la última semana Cristiano Ha visto La puerta de salida Más cerca El United Ahora mismo Está más dispuesto Que hace una semana Dejarle salir Así que solo falta Una oferta Una oferta formal Por el jugador portugués Para que se materialice Esa salida Que venimos contando Las últimas semanas Gracias Guillermo Se habló del Atlético de Madrid Se habló del Bayern Incluso del Nápoles De la Juve Marcos Bernand Muy buenas Muy buenas Tony ¿Qué se cuenta alrededor Del mundo de Cristiano? Pues la prensa internacional Se hace eco de esa información De los compañeros de ASS Por ejemplo en Portugal A bola titula Sporting y Alemania Las soluciones Para Cristiano Apuntan Que sería un bonito final Para su carrera En Alemania Bill Contacto entre Ronaldo Y el Dortmund Se dice Que ya hubo conversaciones Entre club y futbolista Hablan del Dortmund Porque el propio Oliver Kahn Ya descartó en su día Diciendo Que no encajaba Con la filosofía del Bayern En Italia No lo tienen muy claro Directamente Se lo preguntan ¿A dónde va Ronaldo? Bueno Pues no se mojan Pero destacan Que el Dortmund Ha subido en bolsa Para justificar de alguna manera Que el club puede poner la pasta No sabemos dónde acabará Cristiano Pero está claro Que está siendo uno de los agitadores De un mercado Que por cierto Toni En la mayoría de las ligas Finaliza el 1 de septiembre Pero echando un vistazo A la web de la FIFA Vemos que en Portugal Está abierto hasta el 22 de ese mismo mes Tienen Tres semanitas más que el resto Para reforzar sus plantillas Los portugueses Por lo tanto aquí en la liga Lo importante El 1 de septiembre Termina el mercado Pero ojo Porque el mercado Sigue activo en España Y el Villarreal Está pendiente Por ejemplo De Edinson Cavani Obviamente Tiene que activar La operación salida Como viene contando Xavi Sidro Estos días Pero la opción Cavani Está ahí Xavi Sidro ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Toni? Muy buenas Sí, así es Cavani es el objetivo Número 1 del Villarreal Para reforzar el ataque Pero como bien decía Si no hay salidas No va a haber llegadas En eso trabaja el club En dar salidas Por ejemplo A Bulay Díaz Que ya se encuentra en Italia Para firmar cedido Por la Salernitana O en dar salida A Paco Alcácer Quien ha viajado a Dubái Para cerrar su pichaje Por un equipo De los Emiratos Árabes Sin embargo Si estos dos jugadores Consiguen salir El Villarreal Como decía Se va a lanzar A por Edinson Cavani Por el que también Suspira el Valencia Aunque de momento El Villarreal Va por delante Lo explica Unai Emery Muy buen jugador Yo lo conozco bien Y no sé si Bueno Si se ejecutan esas salidas Pues tendremos que hablarlo Con Fernando Rocho Noveroles Para dar los retoques Que necesite la plantilla Las necesidades También en función De las circunstancias Que podamos tener ahora Pero sobre todo Las circunstancias Que se van a dar Durante la temporada Bueno pues Sin Cavani Va a afrontar mañana También el Villarreal El primer partido Partido de ida De la fase previa De la Conference League Ante el Hatsuk Split Lo va a hacer Sin Alcácer Sin Díaz Sin Alberto Moreno Dan Jum A estos dos últimos Por lesión Aunque sí que va a estar Kiko Femenia Que es la principal novedad Al que tampoco va a estar Es Juan Foyt No va a estar Por molestias musculares Un Juan Foyt Que ya sabéis Suena para el Barça Pero la posición Del Villarreal Es muy clara Si se quieren llevar Al lateral argentino Tienen que pasar por caja Y pagar los 42 millones De euros De la cláusula de rescisión Gracias Xavi No os voy a engañar Esto está preparado Adriel Betts Muy buenas Hola Toni ¿Qué tal? Hablaba Xavi Sidro De Juan Foyt ¿Hay alguna novedad Hoy en Camp Barça En cuanto al argentino? Bueno Simplemente que el Barça Sigue valorando Este fichaje Sabiendo como decía Xavi Sidro Que piden la cláusula De rescisión El entorno del futbolista Lo que nos dice Es que la reunión Con el Barça Fue simplemente Una toma de contacto Y que son los clubs Los que ahora Deben ponerse de acuerdo Así que dejan De alguna forma Todos los escenarios Abiertos Para los próximos días Veremos si hay negociación Porque ahora mismo El Barça No va a pagar 42 millones de euros Por este futbolista La prioridad del club Ahora es poder inscribir A Koundé Lo antes posible Según fuentes del Barça Faltan unos 20 millones De euros Para poder tener Fairplay Y eso significa Que tiene que haber Alguna salida importante De aquí al domingo Para poder inscribir Al francés Por lo tanto Veremos si se acelera Lo de Memphis Con la Juve O una posible salida De Aubameyang Al Chelsea Y luego Lo de Brightway Y Umtiti Porque las rebajas salariales De Piqué y Busquets De momento Siguen frenadas En eso trabaja el club Mientras valora Estas opciones Para reforzar El lateral derecho Gracias Adri Dice Adri Alvets Que Koundé Todavía no está inscrito Con el Barça Que a ver qué pasa Con Koundé Un Koundé Que dejó el Sevilla Y para quien es Sevilla Ya es oficial Tiene sustituto Manuel Aguilar Hola Hola que tal Buenas tardes Esta misma tarde Ha hecho oficial el Sevilla El fichaje de Nianzú El futbolista que procede Del Bayern de Munic Firma por cinco temporadas Con el Sevilla El conjunto alemán Se reserva Un derecho de tanteo Y más de un 20% De los derechos Del futbolista En caso de una nueva venta Así que Nianzú Cuarto defensa del Sevilla Cuarto central Para Lopetegui Tiene 20 años Y en cuanto a salidas Manolo No sé si Oliver Torres Si Munir El Sevilla también tiene que Activar esa operación salida Sí La idea del Sevilla Es que puedan salir Algunos Algunos jugadores más Munir es una de las posibilidades No cuenta con el Lopetegui Otro Que prácticamente ya Ni se acuerda La mayoría de aficionados Es Ronnie López Que también quiere el Sevilla Que salga Si salen estos dos El Sevilla podría traer Un delantero más Para completar la plantilla Por cierto Que mañana ya hacía de previa Para el Sevilla Hablará Lopetegui Después de la derrota En Pamplona Le quiere ganar a Valladolid Aquella derrota Deja también una multa Del comité de competición Al presidente Castro De 602 euros Por bajar Y recriminar El vestuario del árbitro Del Cerro Grande El penalti Que pitó contra el Sevilla Gracias Manolo Hasta luego Y sin irnos de Sevilla Es el día de la marmota Pero es que el Betis Sigue teniendo problemas Para describir jugadores ¿Cómo está la situación? Santo Ortega Muy buenas ¿Qué tal Toni? Buenas tardes Ninguna novedad Respecto de este asunto No ha inscrito Ni parece que lo vaya a ver En la segunda jornada En estos siete futbolistas Que todavía No ha podido inscribir El conjunto bético Contactos permanentes Con la Liga de Fútbol Profesional Que se muestra inflexible De momento con el Betis Ya que supera En casi 20 millones de euros El límite salarial Que tiene agignado El club confía En la posibilidad De vender A algún futbolista Que desca una buena plusvalía Y permita la inscripción De jugadores O tomar decisiones En las que ya sería comprometer Y hipotecar el futuro del club Con temas de abonos Y de venta de entradas En Mallorca Estarán los mismos Gracias Santi A ver en qué termina Esto del Betis Recordemos Insisto 15 días Para que pueda Inscribir jugadores Y 15 días Tiene el Celta Para que salga Santimino Aunque parece que Se va a resolver antes Jacobo Zeta Muy buenas Hola Toni ¿Qué tal? Pues así es Está muy cerquita ya Después del visto bueno Del jugador Está arreglando todo el tema Del papeleo La tramitación La burocracia Para poder ir cedido A Arabia Al equipo de Vicente Moreno Al Al-Sahab Lo que le permitiría Al Real Club Celta Con esa libertad O esa posibilidad De ampliar El tema Del tope salarial Poder fichar Un delantero centro Que le pide Coudet Para ser El titular El acompañante De Yaguaspas Por tanto Entraría en rotación Gonzalo Paciencia Y Jacobo Aprovecho ¿De Denis Suárez Hay alguna novedad? ¿Alguien que quiera Pagar por el jugador? Por ahora no Ha habido Algún que otro Interés O rumor De posibilidad Pero como decíamos El otro día En el carrusel La ficha Es un impedimento A lo mejor Para el mercado español Esos cuatro Millones de euros netos Que cobra Denis Suárez Que tiene ese año De contrato más Por ahora Poco movimiento Para la salida De Denis Suárez El Celta Lo que sí deja claro Es que tiene que salir No con la carta de libertad Sí trayendo Algo de dinero De traspaso Gracias Jacobo Y la noticia del día Nos la deja La segunda división En Tenerife Bueno No es en Tenerife técnicamente Es en Italia Porque ha habido Una representación Del equipo tinerfeño Visitando al Papa Francisco Manoc Darwani Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Hasta el Vaticano Se ha ido a una comitiva Del Club Deportivo Tenerife Con motivo de su centenario Para participar de una audiencia Con el Papa Francisco No han acudido los futbolistas Centrados en la preparación Del próximo partido de liga Pero sí el presidente El director deportivo Y varias autoridades políticas Le han entregado al obispo de Roma Una camiseta blanquiazul Con el dorsal 10 Un libro sobre la historia del club Y una bufanda Irónico El Papa les ha preguntado ¿Para qué una bufanda Si en Tenerife no hace frío? Es este uno de los actos Más importantes De la conmemoración Del centenario del Tenerife Que concluirán Con la disputa De un partido amistoso Aprovechando el parón Por el Mundial de Qatar En el estadio Rodríguez López Me corrige José Antonio Duré Con razón No han ido a Italia Han ido al Vaticano Que es un país distinto A Italia Rodrigo González Hola Muy buenas Toni Hay dos de Champions La primera la cuentas tú Y es de la Champions femenina Mañana juega el Real Madrid Sí juega el Real Madrid en casa Se juega la posibilidad De estar en la Champions League En el Diestefano A partir de las 9 de la tarde A partido único Se enfrentará al Stumgrats Y si gana Jugará la final Contra el que gana Entre el Manchester City Y el Tomiris Turán El próximo domingo Por lo que ya veremos Si el Real Madrid acompañará Al Real y al Barça En la competición europea Sobre este último Toni El Barça Hoy se ha dado a conocer La nominación de Alexia Putellas A mejor jugadora de la UEFA Junto a la británica Beth Mid Y la alemana Lena Overdorf Por lo que Alexia Putellas Podrá revalidar el ganador Que consiguió el año pasado Se dará a conocer A la ganadora El 25 de agosto Gracias Rodri Mañana contamos ese partido Del Real Madrid Y hoy de lo que estamos pendientes Bruno Alemán Muy buenas Hola Toni Es de la Champions masculina Porque la fase previa Está en marcha Si, tres partidos de la previa De la ida La semana que viene Se juegan los de la vuelta Y un partido entre dos históricos Dinamo de Kiev y Benfica Se enfrentan a partir de las 9 de la noche Con Grimaldo El jugador español como titular También Florentino Luis El ex del Getafe Va a ser de la partida En la medular El partido se juega En Lodz En Polonia Por motivos evidentes Además Se ha jugado Se ha disputado ya El Karabakh 0 Victoria Pilsen 0 Y el partido que va a completar La tarde noche En la Champions Va a ser El Maccabi Haifa Estrella Roja Gracias Bruno Interesantísima esta Champions League Esta fase previa Veremos que pasa con el Benfica Que obviamente Es de los equipos más importantes Que está en esta fase previa Antes de la fase de grupos Seguimos en Hora 25 Deportes Hora 25 Deportes Cadena SER Además de la noticia La importante noticia De Nairo Quintana Que hemos contado en portada Ese presunto positivo Por Tramadol En controles de doping En el Tour de Francia Nairo Quintana Recordemos Tiene pensado participar En la Vuelta Ciclista a España Que empieza este viernes En Utrecht Allí ya En los Países Bajos Está el equipo de la Cadena SER Está Borja Cuadrado Hola Hola Toni De nuevo Camino ya de Utrecht Donde desde el próximo viernes La Cadena SER Transmitirá íntegramente La Vuelta Ciclista a España Con una crono Por equipos El primer día En territorio neerlandés Con muchas ilusiones Sobre todo centradas En los ciclistas jóvenes Entre ellos Juan Ayuso Debuta en una gran vuelta El ciclista del UAE Ilusionado Ante la competición Que arranca el viernes Es la primera vez Que corro tres semanas Lo máximo que he hecho Antes han sido diez días En el Giro 23 Entonces Para mí lo importante Es ir día a día Ver cómo voy encontrando Y no pensar mucho más allá Evidentemente Soy ambicioso Y quiero hacer una buena carrera Y quiero terminar Mi primera grande Con un buen sabor de boca Pero no me he marcado Ningún objetivo claro También hemos conocido Las formaciones Las alineaciones De los equipos Que aún no habían anunciado Su ocho Entre ellos Bahrein Victorious Por supuesto Con Mikel Landa a la cabeza Y también Luis León Sánchez El murciano Que fue el mejor español En el último Tour de Francia Gracias Borja La cadena SER Está en Países Bajos Y la cadena SER Está en Alemania En Múnich Donde se están disputando Los europeos de atletismo Hoy tenemos noticia Asier Martínez Puede ser medalla Porque se ha metido ya En la final de los 110 vallas José Luis López Profe Muy buenas Hola buenas tardes Y lo ha hecho Con una gran autoridad 13-25 Primero en su semifinal En la segunda semifinal Ganó Martínez Lagar Con 13-35 Y está a punto de comenzar La tercera y última Con otro español Con Quique Llopis Corriendo por la calle Número 5 Otra buena noticia Marcos Ruiz De momento va a segundo En la final de triple salto Con 16-78 Estamos en la segunda ronda De saltos Pablo Torricos Hasta ahora Dos nulos Y Claudia Conte Se acaba de retirar Con problemas en la espalda En el éptalón femenino Gracias profe Veremos si luego gana Esa medallita El bronce mundialista Asier Martínez Esta vez en los europeos Que se están disputando Y estamos contando Desde Múnich Y en baloncesto Ayer tuvimos El segundo partido De preparación De la selección Por ahora van tres El tercer partido Perdón De la selección Van tres Dos derrotas Una victoria Y la selección Ya camino a Lituania Marta Casasola Hola Tony Muy buenas Sí Se consiguió la segunda derrota En estos tres partidos De preparación En el camino Hacia el Eurobásquet Hoy ha sido día de viaje Acaban de aterrizar De hecho En Lituania Donde van a jugar El cuarto partido De preparación Volverá a ser contra La selección lituana 48 horas de ese Duelo en Gran Canaria En un partido En el que no va a estar Por cierto Rudy Fernández El capitán Ni tampoco Billy Hernán Gómez Que ha venido siendo El máximo anotador En los partidos Que ya se han jugado Ambos van a regresar Al grupo en Pamplona Lo harán el día 21 En total han viajado 14 jugadores Después de este encuentro En el Arena de Vilna España se medirá En Pamplona Pero en este caso Lo hará frente a Islandia Y frente a Países Bajos La próxima semana Son partidos De clasificación Para el Mundial de 2023 Que se mezclan Con esta preparación En el camino Hacia el Eurobásquet Así que Muchas citas importantes Para la selección española Empezando por ese duelo De preparación Amistoso mañana Contra Lituania Una opinión rápida Marta ¿Te preocupa Dos derrotas de tres O no pasa nada? No vamos a encender Las alarmas A estas alturas De la preparación Queda mucho para el Eurobásquet Se están asentando las piezas El rodaje ha comenzado Es verdad que No podemos lanzar Las campanas al vuelo Las sensaciones No es que estén siendo Las mejores Pero hay que confiar En Escariol y los suyos Veremos que pasa en el Eurobásquet Gracias Marta Por cierto Leo en cadenaser.com Que hoy en Radio Mallorca Ha hablado Alex Abrines Diciendo La decisión De no ir a la selección Es personal El Barça Nunca me obligo Dejando las cosas claras En los micrófonos De la cadena SER Y hoy en Cincinnati Debuta Rafa Nadal Luis Quintana Muy buenas Hola Tony Muy buenas Continúa el Master Mir De Cincinnati Por ahora Con dos españoles En los octavos de final Uno de ellos Como dices por supuesto Es Rafa Nadal Que debuta en el torneo Esta madrugada Enfrentándose a Borna Coric El de Manacor Vuelve a las pistas Tras la lesión abdominal Que le obligó a retirarse De Wimbledon Hace escasas semanas Y el otro es Carlos Alcaraz Que ya está emparejado Con el croata Marin Silic Después de Haber ganado Hoy a McKenzie y McDonald Por dos sets A cero El que aún tendrá Que ganarse Una plaza En esos octavos Es Roberto Bautista Que se verá las caras A partir de las nueve y media De la noche de hoy Contra Marcos Girón Y en femenino Pendientes también De lo que haga Paula Abadosa Esta madrugada Frente a la australiana Tom Janovich Gracias Luis De Cincinnati Que está en Ohio A Williamton Que está en estado De Delaware Hay nueve horitas en coche ¿Por qué digo esto? Porque en Delaware Se juega el torneo de golf Desde mañana En el que va a estar John Rams Sergio Torres Muy buenas Muy buenas Tony Afronta esta semana El segundo playoff De la FedEx Cup El BMW Championship Que ya ganará En 2020 Sin duda Tony Un gran torneo Con los 70 mejores golfistas En juego El León de Barrica John Rams Llega con las pilas cargadas Tras su reciente Segunda paternidad Con las buenas sensaciones Sobre todo en los Greens La semana pasada En Memphis Pero sin perder de vista El asunto Que copa ahora mismo Toda la actualidad Del circuito La Superliga Árabe En el plano competitivo Y deportivo El único objetivo En el Willington Country Club Esta semana Es ganar el torneo Estamos aquí para ganar el torneo Estoy bastante seguro Que si gano el torneo Lo de la clasificación Se resuelve solo Voy a tratar de centrarme Esta semana Porque mi meta Es ganar un torneo Mañana, Toni Jueves 18 de agosto Comienza el BMW Championship 2022 En el estado de Delaware Veremos si Nram Demuestra que puede seguir ahí En lo más alto del golf Gracias, Sergio Gracias, Toni Y esperemos que a John Rams Le vaya mejor Que lo que le hayan los españoles Hoy en Roma En los europeos de nación Álvaro Prats Muy buenas Hola, Toni ¿Qué tal? Última jornada Han sido en las pistas En las piscinas Perdón Del Foro Itálico de Roma Ninguno de los nuestros Se ha podido clasificar Para las finales De los 400 metros estilos No han conseguido plaza Ni a Itnoa Campa Badal Ni Paula Otero Ni Mireia Meluonte En el femenino Y en el masculino Tampoco han hecho tiempo El de final Ni Luis Domínguez Ni Carlos Garach Carlos Coy Ha sido séptimo En la final del 200 estilos Y en la final del 4% El equipo español Ha sido último Cuatro medallas de plata Para la delegación española Todas en natación artística Y quedan cuatro días de competición Mañana empieza la natación En aguas abiertas Y quedan también Los saltos de altura En la que ya Queda solo una discreta Representación española Gracias, Álvaro Programa completito Aunque seguro que hay más cosas José Antonio Duro, hola Desde luego, Toni Muy buenas Con noticia Para terminar Porque Enrique Llopis Ha batido su marca personal En la semifinal De los 110 metros Ha sido impresionante Ha ganado su serie Y acaba de batir Su marca personal Así que a las 10 y 22 Tendremos dos finalistas En los 110 metros Los vallas son Martínez Y el valenciano Llopis Y esperemos que el profe López Cuente alguna medalla Que seguro que rascamos En la antena de la SER Luego lo contamos En el larguero Desde las 11 y media Con Yago de Vega Donde hablaremos Obviamente De la caza del United En Madrid A por Joao Félix Y a por Casemiro Ahora se quedan En la antena de la SER Con Hora 25 Y con Marina Fernández Adiós Síguenos en Facebook Y súmate a la Comunidad 25 Suscríbete a Hora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 8 y media De la tarde Cadena SER La radio